¿Qué tal sacaron de mi miembro? Me encuentro en Brasil, sí Una de las pinches ciudades de la sabrosura, Sao Paulo Es la Comic Con 2019 Y se va a poner con todo el peluche del estuche Me encontró un azteco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pinche mexicanito de cagada? Estoy bien nervioso ¿Por qué estás nervioso? Porque te estoy viendo a ti, pinche Ben ¿Cuándo sales en Batman? Nunca, nunca, nunca nos vemos allá en México Y vienes acá a dar lástimas ¿Cómo está la Tania Rincón? Pues ya no trabajamos juntos ¿Ah, ya la corriste o te corrieron? No, 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 ella decidió buscar nuevos horizontes ¿Y por qué te corrió Pati Chapoy? No me corrió Pati Chapoy ¡En exclusiva! Ricardo dice, no me puedo correr Pati Chapoy Yo me fui porque soy bien cabrón ¿Que vas a contratar a todos los de Badabum? Badabum Es una injusticia ¿Por qué es una injusticia? Porque ellos dicen la palabra injusticia varias veces Muchas injusticias Por esa injusticia Me empezó a contar muchas injusticias Injusticias de las cuales Injusto Claro, o sea, imagínate Qué injusto ponerlos a trabajar mucho ¿Vas a contratarse o no? Se dice que fuiste tú el que organizó todo ese movimiento Si me aflojan dos, tres de ahí Puede que podemos negociar algo ¿Fuiste tú el que los echó a andar o no? Yo le dije, a ver, a ver si muchos huevos, córranse Digo, renúnciense A esta altura del continente A esta altura del continente en Sudamérica También hay mucha gente virgen, cabrón La virginidad y ser teto No conoce de fronteras ni de nacionalidades En todas partes hay gente que apesta a virgen Vean estos güeyes que a pinche apestan a virgen Vean esta mamada Pinche ridículo, ya están grandes Piches homosexuales me cae bien chido Veo mucha gente dando lástimas No veo a tantos disfrazados como en otras culturas Como los pinches neoyorquinos o los de San Diego Veo mucha gente, pues sí virgen Pero no disfrazada, sí sexy, sexual Ahorita vamos a ver a quién nos encontramos Seguramente nos vamos a encontrar Alguna pinche criatura acá toda culera Uy, güey, es un vikingo No mames, pinche disfraz culero Uy, la pinche chuli Ustedes sabían que en un universo alterno Chuli y Mario Bros se dan por el chiquito? Chuli Jaguario Oi De donde eres? Mi nombre es Jessica Eres de Brasil? Sim, estoy de aquí Oh, chuli brasileña Sim Desde cuando andas con Mario Bros? Uns 2 años Están andando los dos así? A Pichy no sabe Ah, ¿están andando por el chiquito? Si te la andas dando? Oi Que si te la andas dando a chuli Tu y chuli Si, si Si? No hablas español Hablo español, hablo español Soy de México 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 Soy el Golden Scorpion El Scorpion Dorado Gozo del Chavo del Ocho Ah, ¿tú eres el Chavo del Ocho? Si Ah, con razón se me haces conocido Era demasiado hermoso para que fuera realidad Oye, ¿qué tal cogen entre ustedes? Chapolin Colorado Ah, esa posición es chingona la del Chapolin Colorado Mira, Luisito comunica Como, ah mira El hijo de Luisito comunica Y Luisito comunica Brother, ahí muere Uy, mira esa colita Yo sabía que hay de colitas a colitas Es como un avatar Así No mames No sé de qué opinan ustedes Pero está chida su cola, ¿no? Un avatar Y ¿dónde están tus trenzas? Ah, tío Hola Coloría de té, ¿eh? Y no veis Me gusta tu colita también, está buena Ah, obrigada Ahí está Con eso te conectas a los dragones, ¿no? Sí Eso, yo soy un dragón Ah, árbol y árbol Ah, árbol ¿Me puedes decir? Mira, ahí está ¿Me puedes decir una palabra en Navi? ¿En español? En Navi Ah ¿Ah, que no eres de avatar? Navi No se te cae eso que tienes en la cabeza? No sé A ver, a ver Eh, eh, eh No se te cae Que buen equilibrio tienes No sé Chido, sé que Oye, hermanotas No mames Que chingonería, cabrón ¿Quién te hizo tu disfraz, tu mamá? No entendi ¿Y por qué tiene tantas manos? Ah, familiares Ah, tus familiares Sí O sea, aquí en Brasil se tocan entre familiares o qué? No Entonces, ¿por qué te están amaranseando? Yo matei ellos Uy, yo me encontré la pincha mujer maravilla Me pone muy mal, cabrón ¿Eres la mujer maravilla? Hola, ¿qué tal? ¿Tienes poderes? No ¿No tienes poderes? Hoy no Pero con ese traje debes de tener poderes ¿Qué tipo de poderes tienes? Ah, simpatía Simpatía ¿No tienes tu lazo mágico para que me amarres? No, pero él no está sin mágica hoy Uy, amárra-me, amárra-me No mames, Harley Quinn Harley Quinn, soy tu super fan, Harley Quinn Yo soy tu gran fan Sí, yo soy tu gran fan Oh, Dios mío ¿De dónde eres? Estoy de aquí, de aquí Oye, ¿eres Harley Quinn brasileña? Sí ¿Y Harley Quinn brasileña baila samba o qué? No Entonces, ¿qué hace? Porque ¿cuál es la diferencia entre la Harley Quinn de aquí Y la Harley Quinn de otras partes? Yo no bailo samba, pero bailo funk ¿Bailas funk? Eso es como zumba, ¿no? Más bien Jaja, huevo, zumba A huevo Me encontró un pinche súbdito de mierda A huevo ¿Qué estás haciendo aquí, aparte de dando lástimas? Trabajando, güey ¿Trabajando de qué? ¿Eres prostituta? Algo así, güey, de decán, güey A huevo, no mames Luego, luego te vi y dije No, este güey es guapo, ya ha de ser de decán A huevo Oye, ¿sabes portugués o no? No No mames, cabrón ¿Para qué me hablas entonces? ¿Cómo que...? Finche Contacto inútil ¿Para qué me sirve que seas mi súbdito Si no sabes hablar de portugués? Nada más lo básico, güey Para sobrevivir, güey A ver, ¿cómo qué? Pues nada más bon dia y ya Bon dia ¿Y cómo les digo? Oye, ¿quieren repapalotear las nalgas? Ah, ¿vos se quiere fodar conmigo? ¿Folar? Fodar ¿Fodar? Creo que sí, así se dice, güey Es escoger Ajá, creo que sí, güey A huevo Gracias Ya por fin fuiste útil de tu finche vida A huevo Gracias, culero, nos vemos No mames esto, Kikas ¿Qué pedo, mi Kikas? Yo soy el Shutaku ¿El Shutaku? ¿Qué es ese del Shutaku? Yo voy a hablar palabras bonitas Ah, joder ¿Padeces de sus facultades mentales? Narcos Sí, padece Bueno, pero Dios, me cae muy bien Mucho Muy bien, muy bonito tu disfraz El Chavo del Ocho Sí, es lo único que saben decir aquí El Chavo del Ocho Yo no sé hablar español Sí, no, gracias Güey, acá, después de Iztapalapa Brasil es el lugar donde más popular es el Chavo del Ocho Todo, güey, todo Con todo lo pinche en relación con el pinche Chavo Uy, no, man Güey, ¿eres Starfire? Ah, ¿qué? ¿Starfire de los Titans? Sí Pero estás más mamada que Starfire, ¿no? No More strong, más fuerte Sí ¿Me puedes enseñar tu músculo? No mames ¿Haces físico, culturismo? Un poco ¿Un poco? ¿Cuántos kilos levantas? Ah, poco, poco kilo, poco kilo No es, no es grande cosa ¿Podría decir que podrías levantar una pesa grande como de unos 13 kilos? No ¿No? O sea, la extensión de mi personalidad no No, yo lo tengo muy grande, entonces no Ok, gracias Esta familia así Lleva así Formada no sé cuánto tiempo ¿Les han dicho que ya se ven medio culeros? ¿Les han dicho que ya apestan como mierda? No, no entendía la pregunta Que se ven muy mal No, que se ven muy guapos Sí, sí Muy hermosos, ¿eh? Sí, sí Muy bonitas sus hijas, ¿eh? Sí Muy monstruosos No mames Yo quiero una foto así Déjala, cabrón Déjala, cabrón Ay, Harley Quinn, ¿cómo estás? ¿Todo bueno? ¿Harley Quinn de Brasil? Sí ¿Y estás igual de loca que la Harley Quinn original? Pior ¿Pior? Bien, bien pior No mames Hasta atrás es una pistola como de mi tamaño Capitana Marvel ¿Todo bien con usted? ¿Cómo estás, Capitana Marvel? Estoy bien, ¿y usted? ¿Cómo es lo que te gusta? Está bien, bien, bien Estoy tratando de aprender palabras en portugués en el brasileño ¿Palabras en portugués? Sí, como para ligarme a una gatinha ¿Una gatinha? Sí, como para conquistar su corazón y su calzón ¿Para conquistar o meu corazón? Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa es Hola, gatinha Hola, gatinha ¿Qué significa eso? ¿Puedes decirlo así? ¿Y ahí loira de chão? ¿Y ahí loira de chão? ¿Y ahí loira de chão? ¿Qué significa eso? ¿De chão? ¿De chão? Es una danzarina y ella es loira Por ejemplo, si quiero decirle que quiero repapalotear todo lo que tengas entre las piernas ¿Cómo le digo? ¿Cómo qué? A ver, cuidado cabrones Porque aquí en Brasil está cabrón No sé si sepan que es uno de los lugares donde más operaciones existen De todo tipo de operaciones Aumento de busto, aumento de todo Y también cuando se cortan la riata No sé si ustedes ¿Cómo están? Bien ¿Hablan español? No Bueno, ¿de qué? ¿Tú hablas español? Yo no hablo ¿De qué son sus disfraces? Para desvagar ¿Cómo? Mi ropa es de bonita De bonita Estás disfrazada de bonita Hasta te guardaste el paquete bien chingoso A ver, a ver ¿Qué pedo güey? Está cabrón güey ¿Tú tienes alguna habilidad así güey? Yo no danzo No danzan güey ¿Pero qué tal se los cogen? Yo mando besos Ah güey, chido Mira nada más Jean Grey y Fenix Ay cabrón Pero estas traen trucos también güey Mira nada más Así de grandes que tiene Fenix Fenix y Jean Grey Pero con truco, no con pivote Se me hace que traen trucos Si saben leer entre líneas Veanle las piernas para que la leen Son las dos Jean Grey Si, ¿Dónde eres? Yo soy de México Ah que bueno, me encanta México ¿Ustedes de dónde son? Brasil No hablo No hablan, pero tú sí Este güey habla más español ¿Quieres entrar para nuestra escuela de superdotados? Ah chinga, a ver ¿Qué te necesita? Ser superdotado Ah, yo soy superdotado Tengo 16 centímetros de superdote Ah, tú no puedes ¿Por qué no? No puedes Queremos más, más ¿Más? Pero eso es 16 centímetros cuando estoy dormido Cuando hace frío Entonces podemos hacer un teste ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Ya no te acuerdas de mí? Ah, meu Dios Ah, ya te acordaste ¿Ya te acordaste de mí? No eres del Brasil No eres del Brasil Ah, Dios Porque ahorita andas de estrela Andas de estrela, ¿no? ¿Qué tal como te vas, mi amor? Bien, me ha... He soñado contigo todas las noches Ah He tenido sueños húmedos ¿Estoy mal? Oh, Dios Un poquito Deadpool ¿Qué pasó, cabrón? Está pasando muy bien ¿Qué pedo con tu unicornio? Es porque O jeito diferente, ¿no? Colorido, master Aquí, oh Oh, mames Así la tengo yo Pero un poco más grande Me gusta mucho Me gusta mucho Los pequeños unicornios Ah, pinche picarón Jejeje Chido ¿Qué mamada? Uy, mira No mamadas, cabrón En este tipo de eventos Los pinches youtubers, cabrón Los youtubers brasileños Tienen toda una pincha arena Para ellos solitos, cabrón Aquí son importantes, güey Los pinches youtubers Aquí sí son importantes No mamadas Ve esta madre, cabrón Qué pedo, cabrón Y en las pinches convenciones De allá de México Todas culeras Tienen ahí en los stands Así súper chiquitos A los youtubers, cabrón Ahí Nada más para vender boletos, cabrón Y aquí Todo un pinche escenario Para puro pinche youtubers, cabrón ¿Veis esto, güey? Tiene banda en vivo Tiene No mames Está cabrón este pedo, güey Solitos, espero que les haya gustado Esta aventura Desde Sao Paulo, Brasil Sí, me despido Con el peluche en el estuche Síganme en las redes sociales Suscríbanse Pónganle like Y eche pinche desmadre Sin pinche control, culeros Ha, 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 ha